Si me dieran a escoger, no sabría que decir, pero ojalá que seas tú, ay solamente tú La que siempre está ahí cuando más necesito, la que me regala momentos bonitos Me está robando toda la confianza poquito a poquito, me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a Cupido, y te daré mi corazón con un motivo Que solo por tu amor, yo sigo vivo Me quedaré contigo, porque contigo estoy vivo Porque tengo mis motivos, sí, pa' quedarme fijo Contigo quiero el anillo, contigo quiero los hijos Y en los momentos que vivimos, ni borrando los olvidos Yo lo único que pido, que siempre duerma conmigo Y que en los momentos de frío, sea mi mejor abrigo Yo nunca me quitaré, aunque me sale y me pelee Y aunque te hablen más de mí, yo te pido que no me dejes y yo No soy jardinero y te cuido como una flor No soy perfecto y contigo soy el mejor No me dejes solo sin tus besos, por favor Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a Cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que solo por tu amor, yo sigo vivo Yo no te vendo, ni te presto, ni te regalo Mi amor no tiene precio, pero el tuyo es más caro Es que pa' ti yo soy el bueno, con fama de malo Y pa' mí tú eres lo mejor, por eso ni te comparo Tu familia decía que no, pero tú dijiste sí Tantas personas en este mundo y tú me escogiste a mí Solo me bastas tú, mi amor, para ser feliz Y es así porque sí, porque eres La que siempre está ahí cuando más necesito La que me regala momentos bonitos Me estás robando toda la confianza poquito a poquito Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a Cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que solo por tu amor Yo sigo vivo ¡Champián! 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 ¡Champián!